Dijimos que no porque veníamos a una boda el día de hoy Y aquí estamos con ustedes Vamos a enviar esto para ustedes con cariño Se llama el corrido de Juan Marta, los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Decían que cargaba el diablo Mentiras y no traían nada ¡Ay, ay, ay! Lo que traía en su cintura era una reglamentaria Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos y valía Y Juan Marta era guerrido Y tendido del gobierno Los Rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me diera Libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores, madrecita No te estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Ya no llores, madrecita Ya no les ofrezcan nada Que llegando a aquel cerdito Yo me río de la cordada Los Reyes de Sinaloa Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Decía por el amor de Dios Decía Doña Teresita Abrazando un crucifijo Aquí tienen cien mil pesos Pa' que me suelten a mi hijo Ya con esta me despido Pero le dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Ahí quedamos Ahí quedamos Ahí quedamos El corrido de Juan Marta ¿Cuál?